Así es, efectivamente nos encontramos en el sector Campo Alegre del municipio de San Fernando, Estado Apure, donde el comando de campaña de esta localidad se encuentra desplegado a lo largo y de ancho de esta comunidad, concientizando a la población de lo que será el referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. A mi lado al coordinador jefe de campaña de este Estado, quien nos dará más detalles. Un saludo a todos y a todos, a todo el pueblo de Venezuela. Mira, estamos realizando este casa a casa, que hoy se está realizando en todo el Estado Apure, en diversas comunidades de los 7 municipios de las 26 parroquias del Estado Apure, entrando en contacto con nuestro pueblo, bueno, conversando, explicando la situación que pasa con el desequivo, la base histórica, jurídica, política de nuestra postura de defensa de la soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Esto es un hecho fundamental. Aparte de eso, el comando estadal, Venezuela toda, de aquí del Estado Apure, bueno, he decidido hoy realizar diversas jornadas, volanteo, se están terminando murales en algunas partes. Bueno, hemos hecho todo el proceso de adhesión de diversas fuerzas, organizaciones, organizaciones populares, sectores sociales, partidos políticos, etc. Una movilización de toda la sociedad apureña, de toda la población apureña en defensa de la Guayana Esequiba, con el compromiso siempre, y eso es lo que estamos trabajando, que a estas 5 preguntas del referendo consultivo le vamos a responder que sí. El 3 de diciembre votamos 5 veces sí. ¡El Sol de Venezuela! Así de esta manera, ya que se dice que aquí esta jornada se revisa en la larga ancha en los 7 municipios del Estado Apure. Con esta información, retornamos al paso de los estudios. Adelante. ¡Gracias!